Música Música Voy a amanecer con un hambre como todos estos días Este es el hotel donde estamos hospedados en Jerusalén Y estamos desayunando Aquí está la importancia de Amagedón Porque es un paso entre los dos imperios antiguos Egipto y Mesopotamia Hasta hoy día Hasta hoy día Saben que Amagedón es un paso No hay otro No hay otro donde caminos Vía mares, el mar Mediterráneo Donde el camino de patriarcas Es aquí Samaria Allá está Benjamín y Judá La mano El que tomaba agua como perro No sirve para luchar Porque se entra a pánica Yo sé lo que es Yo lamentablemente he luchado tres guerras Yo sé lo que es Cuando estamos entrando a un lugar Y hay soldados que corren rápido Para buscar agua Para buscar comida Y no se dan cuenta Que puede ser mina Que puede ser exclusión Y dejan su fusil Y dejan todo Y buscan cosas El que toma con la mano Guarda en la mano su espada Y está mirando Pero cuando uno Hasta hoy Hasta hoy La fuerza aérea Mientras ustedes Hasta hoy pueden entender Que aquí también La fuerza de Israel De F-16 Es uno de los famosos Es de los famosos Huertos Militar Que están aquí Porque ya saben Ustedes hemos hablado Siria y Líbano Cerca Así que En Apocalipsis 16 Pueden leer Las preparaciones Y todo lo que hace norte Del norte vendrá El mal En el norte es Irak En el norte es Rusia En el norte es Asia En el norte es Siria Todos los malos Vendrán del norte Así que Parece Que para Pasar Deben pasar También la fuerza Tal como que Hoy Mira el camino Es un camino principal Es uno de los caminos Principales En el Israel Que pasan En el armadero Eso es la lucha final Que aquí hay lugar suficiente Que se reúnen millones Todos los ejércitos Y Jesús reinará Después mil años En la vida Armagedón ¿Qué significa? Fin y principio Termina y comienza Otros dicen Armagedón Armas Gedón de batallones Batalla Gedón 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 También de aquí sale Batalla O batallones Batallones Pero más Más Muchos Son De acuerdo Que Armagedón Termina Y comienza Termina un mundo Y comienza Al mundo Ahora Del descubrimiento De los más antiguos manuscritos Voy a hacerlo ahora ¿Ustedes son cristianos? Sí ¿Dónde están los evangelios? ¿Dónde está Dios? Yo sé Yo conozco a Mateo Lucas Lucas ¿Dónde están? No hay ateos Que no creen Voy a hacerlo fuerte Pienta Hay ateos Que le van a decir Todo mentira ¿Ustedes saben Que es el típico Si me dicen así Pero cuando Si están aquí No pueden decir No pueden No pueden Porque aquí tenemos El libro de Isaías Completo Completísimo Hasta vocales Tenemos salvos Tenemos el libítico Estoy hablando De los pedacitos Que encontraban En cuevas Y en toda Esta zona Donde vivían Los diseños La biblia La biblia más antigua Hoy día Está en el museo De Israel Se llama Alepo Alepo es Haleb En Siria La biblia más antigua Hoy día En el mundo Tiene solo 1100 años Entonces ¿Qué está pasando? Si ustedes tienen la fe Sigan Sigan Yo pienso Y como otros Pensamos Dios mandó A un beduino Joven Pastor A una cueva Aquí Porque él Salió en la mañana Con su rebaño Y el pastor Y el dueño Está contando Cuántas ovejas Tiene Cuántos chivos Si pierde uno Va a recibir salario Tres, cuatro meses Entonces Él Dio cuenta Que una de las ovejas Se perdió No está Se puede buscar Y llegó Hasta aquí En 1947 ¿Hace cuánto? 66 años En 1967 El joven Se Se levantó Buscaba una piedrita Y Echaba la piedrita A la cueva Y de repente ¿Ves? Un sonido Dejado ¿Hay algo adentro? Esto de él Subía Y vamos a ver En Un sonido Un sonido Un sonido Ay